Hola, aquí te traigo la vida salvaje del cocodrilo. 1. Los cocodrilos son reptiles semiacuáticos que habitan en diversos tipos de hábitats acuáticos, tanto dulces como salados. Algunos de los hábitats donde se encuentran los cocodrilos incluyen ríos. Los cocodrilos son comunes en los ríos, donde encuentran presas como peces, aves acuáticas y mamíferos que se acercan al agua para beber. 2. Lagos y lagunas. Los cocodrilos se encuentran a menudo en lagos y lagunas, donde encuentran presas y tienen fácil acceso a la tierra para tomar el sol y descansar. 3. Pantanos y manglares. Los pantanos y los manglares son hábitats ideales para los cocodrilos, ya que proporcionan una gran cantidad de agua y vegetación acuática para su alimentación, además de lugares seguros para esconderse. 4. Estuarios y deltas. Los cocodrilos se encuentran a menudo en las zonas donde los ríos desembocan en el mar, ya que estos lugares proporcionan una mezcla de agua dulce y salada, lo que permite una mayor diversidad de presas. En general, los cocodrilos se encuentran en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluyendo África, Australia, Asia, América Central y del Sur. Debido a su adaptabilidad, los cocodrilos han logrado sobrevivir en diversos hábitats acuáticos, lo que los convierte en uno de los reptiles más exitosos en la tierra. 2. Los cocodrilos son carnívoros y se alimentan de una variedad de presas, incluyendo peces, mamíferos, aves, reptiles y crustáceos. La dieta de un cocodrilo puede variar dependiendo del hábitat donde viven y la disponibilidad de presas. Los cocodrilos son depredadores solitarios y utilizan una variedad de técnicas para atrapar a sus presas. Algunos cocodrilos esperan pacientemente en el agua hasta que las presas se acerquen a beber o a alimentar mientras que otros se desplazan activamente en busca de presas. Una vez que han identificado a su presa, los cocodrilos pueden atacar de diversas maneras. Algunos cocodrilos saltan sobre sus presas desde el agua y las arrastran debajo del agua para ahogarlas. Otros cocodrilos esperan a que sus presas se acerquen a la orilla y las atacan con un movimiento rápido de su poderosa mandíbula. Los cocodrilos tienen una mordida extremadamente fuerte y pueden aplastar huesos y matar a su presa con un solo mordisco. Debido a su tamaño y fuerza, los cocodrilos no tienen muchos depredadores naturales, aunque los cocodrilos más jóvenes pueden ser cazados por depredadores como grandes aves rapaces y otros cocodrilos más grandes. 3. Los cocodrilos son depredadores altamente efectivos y no necesitan cazar en grupo para sobrevivir. En su mayoría, son cazadores solitarios que utilizan una variedad de técnicas para atrapar a sus presas. Una de las técnicas más comunes utilizadas por los cocodrilos es esperar a que sus presas se acerquen a la orilla del agua para beber o alimentarse. En este momento, el cocodrilo puede lanzarse hacia la presa con un movimiento rápido de su poderosa mandíbula y capturarla en un solo bocado. Otra técnica es desplazarse lentamente en el agua hasta que la presa esté lo suficientemente cerca para atacarla. 4. Los cocodrilos son reptiles ovíparos, lo que significa que se reproducen poniendo huevos. La reproducción de los cocodrilos comienza con el apareamiento, que generalmente ocurre durante la temporada de reproducción. Durante esta época, los machos buscan a las hembras y compiten por su atención. Una vez que un macho ha atraído a una hembra, realizan el apareamiento. Durante el apareamiento, el macho monta sobre la hembra y fertiliza sus huevos internamente. Después del apareamiento, la hembra buscará un lugar seguro para poner sus huevos. Después de un periodo de incubación que puede durar varios meses, los huevos eclosionan y las crías emergen del nido. Los cocodrilos recién nacidos son vulnerables y dependen de sus madres para protección y cuidado durante los primeros meses de vida. Con el tiempo, crecen y se vuelven más independientes, y eventualmente alcanzan la madurez sexual para repetir el ciclo de reproducción.